¡Suscríbete! ¡Miro! ¡Miro! ¡Aquí es el pico de Jabalambre! ¡Aquí han ido los que van andando! ¡Han ido 7 andando! ¡Los que han venido con nosotros! ¡Hasta el senderismo! ¡Vale! ¡Ah, no sé! ¡Sin volcar, Pepe! ¡Sin volcar! ¿Estás grabando? ¡Sí! ¡Aquí iba a cañar un9! ¡¿Ahí! ¿Qué va? ¡Debajo! ¡Otro! ¡Hasta la verdad! ¡Nos vemos! ¡Se ven! ¡Aquí va a... ¡Aquí va! ¡Ah! No, la verdad es que fue un error que cometí ¿Qué estás haciendo, Ramiro? Que me compré una, ¿cómo? ¿Pisco? ¿Puede que lo veo con el som en candilo? ¿Qué estás grabando, eh? Es que no veo, claro La posición del autor tenía más recorrido, tenía más levantado, 27 y medio